¡Hola chamacos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un video más de Fontes Show. El día de hoy es un video diferente. Estoy muy feliz de verdad por este video porque me acaba de llegar un paquete de YouTube. Me llegó este paquete de YouTube y estoy muy emocionado porque creo saber qué es ya. Así que, pues sin más, hay que abrir el paquete. ¿Qué les parece? Pues bueno chamacos, ya vamos a abrir este paquete. Llegó por la mañana de hecho. Mi mamá y mi hermanita así de que Jorge, Jorge, ve que te llegó. Y como decía, como bueno, no decía, dice YouTube aquí en la caja con mi mamá, así que ábrelo y mi hermana también. Y obviamente dije no, no lo voy a abrir hasta que grabe este video porque esto es algo muy especial chamacos. Que YouTube te mande algo. Yo creo que es súper especial, ¿no? Ya estamos comenzando con el unboxing de esta caja para checar qué es lo que hay adentro. Les digo, yo ya presiento, yo ya siento saber qué es, pero más vale estar seguros, ¿no? Está muy pegado. Como que lo pegan con la finalidad de que ni lo abras. Voy a salir aquí conmigo. Que yo no me venzo tan fácil chamacos. Así que vamos a terminar de abrir esto. Listo. Listo. Ahora sí, ya. Quitamos todo el tape que traía esta caja. Y ahora sí. Ay, qué emocionante. Vamos a abrir. Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir. Ok, trae esta notita. Alcanzaste un hito de suscriptores. Sí, chamacos. Felicitaciones. Nos complaces ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por, y ya dice no, Rick. Bueno, gracias Rick, que viste tú el que empaquetó este premio. Quitamos esto. Luego viene una carta, chamacos. La vamos a leer. Acabas de alcanzar un hito que muy pocos creadores de YouTube alcanzan. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100 mil suscriptores. Muy bien, chamacos. Ay, no se me movió el gordito, ¿verdad? Ahora tomalo, eh. Muy bien, chamacos. Dice, sabemos que las cifras de YouTube pueden ser astronómicas, pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de seis dígitos. Has llegado al corazón de todos y cada uno de quienes te suscribieron a tu canal. Tu creación fue fuente de inspiración, un reto o un entretenimiento. Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente con un gran sentido del humor. Obviamente. Nadie puede arrebatarte tu éxito y nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio a Creadores Plata. Una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto. Sabemos que no buscas alabanzas y que la fuente de tu trabajo son tus ganas de crear y disfrutar. Y ese público al que le importas. Obviamente, chamacos, ustedes son muy importantes para mí. Estamos ansiosos de ver tus próximas creaciones. En este momento, un millón de suscriptores puede parecer una meta lejana, pero estás más cerca de lo que crees. Y claro que vamos a llegar a un millón. Te estamos apoyando. Felicitaciones atentamente, Susan Wokziki, YouTube CEO. Muy bien, chamacos. Pues como ustedes ya saben, obviamente ya estamos pasando los 260 mil subscribers ahorita. Pero obviamente tarda un poquito la placa porque así se tarda en llegar. ¡Chamacos! Quiero llorar, pero estoy muy feliz porque... ¡Chan, cha, cha, cha! Aquí está la placa de los 100 mil suscriptores. ¡Aplausos! ¡Aplausos, producción! ¡Aplausos! Una producción muy grande acá atrás de mí. Más de 20 personas trabajando, chamacos. Muchísimas gracias a todos también. Y pues, chamacos, aquí está la placa. A ver, vamos a sacarla. Chamacos, de verdad que parecía... algo que no se podía lograr. Pero claro, claro que se puede, chamacos. El día de hoy estoy muy feliz y muy contento porque este ha sido un trabajo, de verdad. Aunque apenas tenga un año. Puede parecer algo muy fácil esto, pero no, no es nada fácil. El llegar a este logro para mí significa mucho porque después de muchos intentos, al fin lo logramos. Al fin estamos aquí y al fin tenemos un lugar, un espacio en esta plataforma tan gigante que es YouTube. Y que tiene muchos creadores muy buenos dentro de la plataforma. Y me complace el de verdad tener en mis manos ya este gran premio. Que para mí es algo guau. Después de tantas críticas, después de tanto no lo vas a lograr, no vas a poder, no tienes chiste, no tienes carisma. Este, ¿por qué te vistes de mujer? Mil cosas más. Pues tomen. Aquí está. Para todos los haters y obviamente para todos los que aman este canal tanto como yo. Es como mi bebé que sigue creciendo y que sigue creciendo y que está tomando cada vez más forma. Y pues nada, chamacos, muchísimas gracias. Cien mil gracias por este gran obsequio. De verdad, muchísimas gracias a YouTube también. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado. No voy a llorar porque me voy a ver muy contento en el video. Pero estoy muy orgulloso de este logro, chamacos. Y obviamente vamos por más. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, chamacos. ¡Los amo! Bye, bye.